Música Grabo esto para hablar de un grupo revolucionario que es un referente para quienes hacemos arte revolucionario es un grupo turco y kurdo que se llama Grup Yorun y ahora mismo hay una campaña internacional para pedir la libertad de siete de sus miembros que han sido encarcelados, acusados de asociación ilegal por el estado fascista turco por hacer música revolucionaria. A lo largo de su historia ha habido decenas y decenas de detenciones, también encarcelados porque es un grupo por el que han pasado decenas de miembros. Este grupo forma parte del Frente Popular que está dentro del DHKPC que dentro del DHKPC también hay un partido comunista ilegalizado y algunas organizaciones de masas que también están ilegalizadas. Grup Yorun está dentro de un colectivo de artistas revolucionarios es un grupo seguido por muchos miles de personas no solo en Turquía, también en países europeos donde viven muchos turcos y kurdos. Grup Yorun llega a llenar estadios, es decir, sus conciertos son masivos y suponen un serio peligro para el estado turco y por eso ejercen la represión contra ellos. Es un grupo con letras muy explícitas que hablan contra el imperialismo, de socialismo, de lucha armada, de guerrilla tienen canciones dedicadas a la guerrilla es decir, que no se cortan un pelo y por ello suponen el peligro que suponen. Como digo, es un grupo referente porque pese a la constante represión que sufren no se han echado atrás, sino todo lo contrario y porque el hecho de llegar a miles y miles de personas de tener tantos seguidores no ha hecho que se acomoden siguen con el mismo mensaje revolucionario y siguen financiando la lucha siguen siendo un ejemplo de internacionalismo porque hablan de la lucha en muchísimos países ejercen la solidaridad con numerosas organizaciones revolucionarias yo he tenido la suerte de poderles ver en concierto algunos miembros, porque a otros el estado turco les impide salir del estado y he visto la fuerza que transmiten con sus letras tan explícitas la fuerza que transmiten al público y cómo inspiran, cómo empujan a la lucha revolucionaria los estados fascistas como el turco o el español que no respetan las más mínimas libertades como la libertad de expresión la libertad de poder hacer arte revolucionario nos condenan a prisión a los artistas comprometidos para intentar evitar que nuestras canciones empujen a personas a la lucha o hagan pensar como digo, las letras de Grup Llorum son muy explícitas son muy buenas próximamente subiré alguna traducida al castellano a mi canal porque realmente merecen la pena en estos tiempos, más que nunca necesitamos referentes como Grup Llorum ejemplos de compromiso que no se doblegan ante la represión Libertad Grup Llorum le gugán Remoします le gugrín le gugrín le gugrín le gugrín le gugrín le gugrín ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.